Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple que voy a hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana está activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten por el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevalan chicos, vamos a enfrentar a Crystal Peck. Nunca me había pasado, de hecho, este es el primer episodio en que me pasa, o sea, en el episodio anterior en realidad, que me enfrento a un jefe para conseguir una silla, o sea, es algo un poco memorable e increíble porque no es lo normal, ok? Lo normal no es que te enfrentes a un jefe para llegar a eso, por lo menos no lo había sido para mí, nunca. Ahora ya tengo la silla, me enfrenté a él, pude enfrentarme, no fue tan difícil como esperaba que fuese, la verdad, pensé que iba a ser ultra difícil. Pero no fue así, pero no fue así, así que eso fue buenísimo. Ahora, podría tal vez meterme por acá, acá hay algo, ok, una llave, hay algo, no, una llave, ok, una llave, una llave. Y me pegó, no hay nada por ahí, no. Voy a esperar a que obviamente se vaya este hijo de perra. Tengo que estar, ojo, porque ya me encontré con una muralla falsa en el episodio anterior también, que ni siquiera me había dado cuenta, o sea, era como que, mmm, ¿qué será? ¿qué será? Y de repente, buh, sin querer la vi. Entonces, hay cosas que van sucediendo y que uno tiene que fijarse en este juego porque si no te fijas en ellas, eeeh... Y están estos tipos que te hablan y no te hacen, no te sirven de nada, o sea, estás ahí... ¿Para qué estás ahí, hermano, si no hace nada? Es mi pregunta, ¿no? ¿Para qué estás ahí? Si no sirves de absolutamente nada, ¿no? Y voy a... ¿Podría bajar? Ahí hay algo también. Que es yo lo que... Creo que voy a hacer antes de irme a algo, porque creo que agarré, ni siquiera puedo llegar, no llego, ven. Ni alcanzo a llegar. Entonces voy a tener que bajar, claramente, eeeh... Ese lo voy a dejar ahí. Eeeh... Ah, 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 hay un suelo, un suelo, un suelo. Un suelo, mira. Ya, y estos hijos de perra ya los hemos visto. Ya los hemos visto. Oh, se quedó pegado. Por momentos se queda pegado, no sé qué verga, weón. Creo que es el juego, pero... Porque es un juego que no pide tantos recursos, la verdad, y... Yo corro juegos mucho peores que este, en Ultra. Y este juego, no sé por qué tiene eso, pero... Bueno, interesante esto de que encontré otro sitio... Donde... Uff, verga. Verga, verga. Verga, verga. Vámonos, vámonos, entrencito, porque aquí... Si no hacen trencito con estos tipejos... Eeeh... Se van a matar. Y... No veo nada. Ahí hay una subida, pero no puedo llegar, así que... Y aquí... Hay algo... Ahí pude abrir esa compuerta que... Sirve, obviamente, de algo. Te puedes agarrar acá y esto te va a mover. Vamos a abrir acá, porque... Así nos queda una entrada abierta más fácil. Me caí. Pero antes de caerme voy a querer... Ir para el otro lado, yo creo. Esperen, si quiero matar a este tipo... Y ver qué onda. Esto es... Muy, muy grande, o sea... Y todo es para llegar... Verga, güey. Verga, güey. Voy a... Voy a pasar... Voy a pasar en uno. Pero no me da para pasar el siguiente. Es como... Voy a intentar una vez más. Solo una vez. No. Ya, da lo mismo. Por ahora no soy tan machote como... Para pasarlo todavía. Es que he atrapado, güey. No es imposible. Con una vida, o sea... Es imposible. Imposible. Morir de nuevo ni cagando. No, 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 no. Algo que no puede suceder. Qué raro. Todo esto es tan raro. Y fíjense que acá no hay mapa tampoco. O sea... Prácticamente estás yendo... A la vida. Wow. Casi me caigo. Tengo solamente dos corazones. Ya, me tengo que devolver. No, no, no. No, no. Estoy haciendo mamadas que no debería ser. Porque esto ni siquiera es parte del Crystal Pekka. O sea... Ni siquiera es parte del Crystal Pekka. Que me parece extraño. No voy a hacerme el América con él, ya. Él va a ser el que me va a dar la vida entera. Voy a tener que entrar y salir. Sin que me toque. Porque si me toca, me muero. Entonces voy a bajar y voy a entrar de nuevo y así. Hasta que logre llenar vida. Porque no tengo. Verga. Y perdí mi corazón. El que había ganado con él lo perdí. No puedo creerlo. Es como si no hubiera... Captado nada. Acabo de actualizar mi Motorola. Y... A un nuevo sistema operativo. Que salió recién. No, ni idea. Hay que ver qué pasa. Tiene un nuevo logo. Y nuevas cosas. No sé qué nuevas cosas. Pero tiene por lo menos un nuevo logo. Y yo voy a... Quiero ver qué... Qué es lo que está pasando con este equipo. Vamos a ver. Vamos a ver. No quiero perder. No quiero perder. Y bien, ¿qué hago? Qué huevada, ¿no? No quiero perder. Qué estúpido. Ya. Esta vez fue como si no hubiera bajado. Como si no hubiera venido. No. Entonces, no voy a ir hacia allá porque... Está todavía muy difícil. No sé si debería ir, la verdad. No sé. Y ahí ese hijo de perra tiene que venir. Es un hijo de puta. Miren la mamada que hice. Ah, pero entre ellos no se hacen daño. Ah, están bien pendejos, ¿no? Están bien pendejos. Bien pendejos. Claro, claro. Sí, mamón. Mamones. Hijo de la chingada. No, entre ellos no se hacen daño. Me río porque cada vez esta huevada es más complicada. O sea, fíjense. ¿Que me van a decir que no es difícil pasar por ahí? ¿Qué mierda me van a decir, güey? No sé. Tengo que devolverme. Es lo único que me queda, o sea... En este momento es devolverme. Solamente devolverme. O sea, volver a donde estaba. Al inicio. ¿Por qué? Porque de lo contrario... Voy a morir. O sea, no... Es estúpido pensar de que voy a salvarme... ...de toda esta mierda. Porque no creo. Por ejemplo, acá... Este es como el camino más corto, por decir así... Para volver. Pero... Tengo que pasar por toda esta huevada. Bueno, por lo menos... Pasé por esos. No estoy tan mal. Ya, y acá vuelvo al camino normal. Ya. Yo encontré ahí algo... Y al final no lo tomé. Porque no tengo como llegar ahí al otro lado. Por eso fue que no lo tomé. Y luego me enfrenté... A estos mamones... De mierda. Que fueron bien difíciles. Y yo morí por ahí. Y luego me enfrenté a esto. Pero voy ahora a tomar el camino fácil. Que es por acá. Pero nunca entré hacia el otro lado. Siempre ya antes vine para acá y me fui hacia arriba. Esto nunca entré hacia el otro lado. Nunca entré hacia allá. Como siempre... Me quedé al otro lado. Ahora estoy un poquito mejor de vida. Eso me va a ayudar. Claramente. Y ya con este igual recupero un poco más. Así que mejor. Ahora... Este bichito me va a querer tirar un gusano. Ah, ok. Pero ese gusano está tapado. Fíjense. Mamón. No puedo creer esa weá, loco. Es hacer... Noob. Soy un noob. Pero es por acá en algún momento estuve. Sí, sí estuve acá. Y esos mamones no me dejaban pasar. Y me acuerdo que me fui... Por algún motivo me fui acá. O sea... Esto no fue porque quise irme. Fue porque seguramente era muy peligroso. Definitivamente fue porque era muy peligroso. O sea... Creo que ni siquiera podía subir. O sea... Veamos. Un graón. Y... Allá no me conviene ir... A menos que vaya derecho. Porque... Casi me voy a poder caer dos veces. No me voy a... O sea... No voy a dejar que ese hijo de perra me venga a matar. Ok. Y allá no alcancé creo que a llegar, me parece. No alcancé a llegar. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Pasó, 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 pasó. Y ya. Bueno, y aquí... Ya hemos estado, así que no... O no sé si volví a estar acá, la verdad. Voy a aprovechar de estar acá. Deber... Revisar. Ahí, esto es como una especie de... De... De proez... No sé. Proez... Proeza. O algo así. Miren, acá puedo usar esto. Ah, pero no tengo... Oh, no tengo poder y tengo que usarlo ahí, chicos. Sí, oh, sí. No tengo poder. No tengo nada de poder. Tengo que volver acá. Créanme. Ah, y acá estaban todos estos tipejos. Sí vine para acá. Necesito... 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 Y ahora puedo mejorar mi arma con eso. Me dice que vuelva cuando tenga 500 esencias. Ok. Ahora, voy a... Voy a hacer algo relativamente, supongo que inteligente. Tengo que volver acá. Así que voy a primero... Yo creo que sentarme... Aquí, uno. Y tengo que llamar a este tipo. Tengo que irme acá. Entonces, acuérdense. Está allá arriba. Así que vuelve acá. Solamente para... Tengo que irme acá. Tengo que irme acá. Entonces... Tengo que... Sacar un poco de... Alma. Necesito, o sea... Para volver. Si no, no voy a poder romper ese ataúd. No voy a usar el arma para eso Voy a usar el arma para otra cosa No voy a Y ahí está el Crystal Crown El Crystal Crown Y por acá Igual tenía que revisar No revisé Me han pegado todos Absolutamente todos Al final lo utilicé Igual tengo que volver así que Si algo de consuelo queda Es que tengo que volver Tengo que volver Volver, volver, volver Volver, volver Volver Y acá Entonces Tengo que volver Allá Aquí Al resting ground Porque ahí está Lo que necesitamos ver Y ahí había Chicos Ahí había Y me fui hasta acá Qué feo suena Guau Qué feo suena Guau Suena feo, ¿no? Y pareciera que este es el Crystal Crown También Ok Oye, amigo 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 mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Acá hay uno Y este terreno No lo tengo 150 maneras Si hubieran más cofres así Aquí suena como si hubiera algo Hola, amigo Hola, amigo Hola Te pareciera que Guau Bomba nuclear No importa Y acá hay Acá hay más Bomba nuclear Hola Fíjense que aquí está Lleno de agujeros O sea Y este se llama Spirit Glade No, este No tiene nombre todavía Realmente Raro Estoy en un sitio ¿Dónde estoy, güey? Guau ¿He venido por acá? No Jamás en mi Oh Jamás en mi Perra vida He venido por acá Pero ni siquiera Me veo ¿Dónde estoy? O sea Ah Estoy allá O sea Cada día Encuentro Weas Más Visualitas En este juego Guau Le hace mucho Daño Mucho Daño No No voy a tomar el ascensor Voy a seguir por acá No más Y estos bichos son Más Como más amigables Que los otros La verdad Mucho más amigables Siento yo Ojo Definitivamente Ni siquiera Tienen brazos O sea ¿Qué? Estoy atrapado Con ellos Acá Mierda Ven la cantidad De heridas Que le hace A esa weá Ven Acércate Por favor Mierda Yo creo que Sinceramente Lo de menos Es Verga Y ahora estoy Lejísimos ¿Cómo llegué Ahí? Oh Guau 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 Voy a tener que Irme allá Así que nada Chicos Yo creo que eso va a ser Por el día de hoy La verdad Voy a quedar Con esto así Pero voy a ir Buscar mi alma ahora Y ya los veo pronto Cuídense Suscríbanse Dejen like Comenten abajo El video Compártelo Y repétenle con Pana Y ya los veo Y ya los veo Y ya los veo Gracias.